Las funciones que le compete a la Secretaría de Gobierno se llevaron a cabo acciones tendientes a atender a la población víctima del conflicto armado, mediante el cual por parte de la Administración Municipal se le dio cumplimiento al 100% de las ayudas humanitarias que presentaron, que radicaron ante la Administración Municipal para darle cumplimiento a la normatividad legal en materia de las ayudas humanitarias a esta población. Igualmente, también dentro del cuatrenio se llevaron a cabo y se entregaron 20 proyectos productivos que fueron beneficiadas 20 familias de la población víctima del conflicto armado, mediante el cual, pues, conlleva o su objetivo es precisamente que tengan una mejor calidad de vida para que tengan su sustento y les den buen uso a estos proyectos y puedan tener un sustento económico y un apoyo económico para el sostenimiento del hogar. Entonces, son apoyos que se entregan con ese objetivo. Igualmente, también se les brindó capacitación a la población víctima del conflicto armado, mediante el cual se llevaron capacitaciones a través de la Universidad Unisan Gil, mediante la cual se les daban a conocer temas importantes como resolución de conflictos, temas en derechos humanos. Igualmente, estas capacitaciones también se coordinaron con la Defensoría del Pueblo. A esta población siempre se estuvo atenta en su atención como Estado en aquellas necesidades que ellos presentaron mediante el plan de operativo que tiene la Mesa Municipal de Víctimas, dentro del cual se le dio cumplimiento a estas peticiones que para tal efecto llevó esta población. En materia de seguridad, tenemos que se llevaron campañas de prevención a los diferentes sectores, a los diferentes colegios. Se hicieron acompañamientos también junto con la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y también en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual se brindó apoyo tanto psicosocial como igual capacitaciones, campañas en los diferentes colegios de nuestro municipio de San Gil, donde se llevó a cabo, tanto en el sector rural como en el sector urbano, estos acompañamientos donde hizo presencia la Administración Municipal, conllevando a fortalecer las relaciones entre compañeros, la parte emocional, la parte de cómo debe usarse el celular, cómo utilizar el tiempo libre, en muchos temas que son importantes para la juventud, para que de esta forma tengan un desarrollo y una libre actividad dentro de los comportamientos que establece la norma. Por parte también de la Administración Municipal, se apoyaron las diferentes necesidades que presentó la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Batallón de Artillería Número 5, José Antonio Galán, la Fiscalía a través de su rama del CTI, se brindaron por parte de la Administración Municipal apoyos importantes dentro de los cuales sirven para el desarrollo y fortalecimiento a estas instituciones, para el ejercicio que desarrollan ellas. El apoyo al Ejército Nacional, donde se les aportó también, junto con otros municipios, la entrega de un camión para la prestación del servicio a la Policía Nacional, se apoyó en materia de alimentación para las unidades de apoyo, para el mantenimiento de los vehículos, para el suministro de combustible, para el buen funcionamiento y que puedan dar una reacción oportuna e inmediata a los requerimientos, diferentes requerimientos que presenta la comunidad. Por parte de la Administración Municipal, tenemos los fondos de seguridad, que precisamente estos son los fondos que tienen el músculo económico para hacer aquellas intervenciones de la Fuerza Pública. Tenemos también que en esta Administración se llevó a cabo la instalación de la sala de comunicaciones en el Comando de Estación de Policía. Cuando nosotros llegamos no estaba en servicio. En esta Administración se instaló, se proyectó la nueva sala de comunicaciones, donde funcionan y operan las 13 cámaras antiguas, de las cuales nosotros recibimos y que no estaban en funcionamiento, más cuatro puntos nuevos de cámaras que se llevaran a cabo. Es importante dejar claro que se dejan los recursos, ya que en esta vigencia no pudimos llevarse a cabo por tiempo la contratación del mantenimiento de las cámaras y la proyección de cinco puntos nuevos de cámaras de seguridad para nuestro municipio de San Gil, quedando pendiente para la próxima vigencia los recursos aprobados por parte del Comité de Orden Público, dentro del cual se estableció el mantenimiento de las 17 cámaras existentes, más cinco puntos nuevos que son en el Parque de los Niños, en la Carrera Quinta con Calle 11, en el Cerro de la Cruz, en Ragonesi, en la Calle 13 con Carrera 11 y en el sector de la Gruta, que también está proyectada la instalación de una cámara de seguridad. Estos puntos nuevos quedan los recursos para la próxima administración para que sean invertidos dentro de este proyecto tan importante y que ayuda a la seguridad de nuestro municipio. Igualmente, tenemos también que a través de la Comisaría de Familia se fortaleció el equipo interdisciplinario para que apresten la labor los funcionarios en materia de acompañamiento psicológico a las diferentes necesidades que se presentaron en nuestro municipio de San Gil, en este cuatrenio, en materia de los problemas familiares al interior de los hogares y que acudían a esta secretaría, a esta oficina de la Comisaría de Familia para la solicitud de sus servicios. La Administración Municipal cumplió con la meta, precisamente, de prestar este servicio interdisciplinario ante la Comisaría de Familia, precisamente para fortalecer la unidad familiar. Igualmente, también se capacitaron las veedurías ciudadanas de nuestro municipio, el Consejo Territorial de Paz, la Junta de Acción Comunal, donde también se les brindó apoyo por parte de esta administración, donde se coordinó el trabajo con ellos y, efectivamente, se llevó a feliz... y se ha venido llevando a feliz término las obras en diferentes sectores de nuestro municipio. Igualmente, los consejos consultivos también se fortalecieron. Es una labor que ha venido realizando la Administración en este cuatrenio, donde consideramos que les dimos resultados a la comunidad y esperamos que, cada año que pase, tengamos más desarrollo, tengamos más progreso para nuestro municipio. ¡Gracias!